Aquí en la estación que ha tenido a bien visitar la Universidad de Anáhuac, es el licenciado José Sosaya, él es el presidente de la empresa, se me está escapando, Kansas City Southern, esta empresa es la empresa más importante que hay en México de ferrocarriles, es una empresa que transporta mercancías desde México hasta Chicago y por varias partes de Estados Unidos, y bueno amigos, esto, pues digo, no vamos a ocultar las cosas, en México se crean intereses, se crean problemas, todos dicen, ¿y por qué él sí, yo no? Y bueno, pues una empresa que está haciendo un trabajo muy profesional, dando mucho beneficio a México, pues está viendo un problema de, pues una crisis aquí que puede perjudicarle su traslado, sus transportes de mercancías, y bueno, pues obviamente esto le va a pegar a México. Aquí hay un punto que quiero que tomen en cuenta y es la razón de este programa. Si los trenes llegan a Estados Unidos todos los días, aproximadamente 30, ahorita me confirman la cifra, pero aproximadamente 30 trenes al día con mercancía, que llega a Estados Unidos, si Estados Unidos, ustedes creen que ve una empresa que no está haciendo las cosas bien, ustedes creen que Estados Unidos va a querer seguir haciendo negocio con ella, obviamente no. Bueno, entonces aquí se está haciendo un trabajo muy profesional y sin embargo, pues entra la parte política, que desafortunadamente en México, pues no hemos tenido mucha suerte en esa parte y bueno, pues hoy día está golpeando a una empresa que, ¿no les gustaría a ustedes salir del término de país bananero? Hay que distanciarnos de esta parte política, hay que hacer una política eficaz, hacer una política, políticas públicas que ayuden a mejorar nuestro país. Y bueno, en este sentido, pues hoy día se está dando una lucha a muerte, abrazo partido por parte del licenciado José Sosaya. José, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. No, y también otro punto, amigos, este señor es tan súper cool, que es locutor, la mejor profesión del mundo. Entonces, pues Javier, qué gusto que estés aquí, ahora sí que tú manejas los micrófonos también como el que más, ¿eh? No, hombre, no, no, al contrario, una gran experiencia para mí acompañarlos, y aquí sobre todo en las instalaciones de la Universidad de Anáhuac, que me encanta, yo en alguna época estuve estudiando aquí en un curso, y bueno, regresar, y además a esta cabina tan bien equipada, pues feliz de estar con ustedes. No, pues muchas gracias, mi estimado, fíjate, fíjate, José, que aquí hay un punto que me llama la atención, tú estás haciendo un trabajo de un, una, ¿cómo le vamos a llamar?, un convenio, ¿se dice convenio?, de 50 años? Ah, tenemos una concesión que nos otorgó el gobierno federal, precisamente por 50 años, y eso te da la exclusividad en la operación de una ruta, en este caso va desde Nuevo Laredo hasta Lázaro Cárdenas, y la obligación y responsabilidad también de mantener e invertir en estas vías y en los equipos, para mantener un ferrocarril eficiente, competitivo, moderno, etc., que le dé precisamente servicio a toda la industria mexicana. He tenido yo la suerte de estar en tus trenes, y se me hacen unos trenes de primer mundo, durante algún viaje que hice en tus trenes, nos platicabas, nos platicabas de, pues, lo terrible que es esto de que te roban las vías del tren y tienes que estar reparándolas, y tienes gente que está, pues, caminando a la par del tren, vigilando que todo esté en orden, que no haya gente que se atraviese, que no hay animalitos, que, bueno, estás supervisando todo a nivel primer mundo, y, bueno, pues, se me hace un poquito, no un poquito, se me hace muy desgraciado que se te vayan encima con todo para quitarte una concesión cuando llevas apenas 16 años de 50. Eso no se hace. Sí, no, mira, la verdad es que es lamentable, no es que nos vayan a quitar la concesión, sino que lo que se está haciendo es, a través de la reforma de la Ley del Servicio Ferroviario, cambiar los términos de esa concesión. Entonces, creo que eso es, hay que tener mucho cuidado, porque lo que busca la inversión nacional y extranjera, ¿eh?, para invertir en cualquier país, es que se respete lo que se conoce como el Estado de Derecho. O sea, que el Estado respete sus compromisos, obligaciones y la ley. Y, en este caso, vemos que pudiera estar en riesgo este respeto al Estado de Derecho. Eso, lamentablemente, no le afecta nada más a mi empresa, sino a todas las empresas ferroviarias del país, porque es un tema que modificar una ley, pues, es, como te decía, de afectación para todo el sector, no nada más para una sola empresa. Oye, aquí, permíteme, yo he estado leyendo sobre el tema, y, bueno, he estado yo sacando mis conclusiones, como lo sacaría cualquiera de ustedes, amigos que están escuchando, agárrense un periódico y búsquense el cambio a la ley ferroviaria, y van a encontrar muchas cosas, y, bueno, una de las cosas que me salta, si quieres ser polite, ser polite, si quieres esquivar el tema, pues, no sé, háblame de las ruedas de los trenes. Pero yo me estoy topando aquí, leo un documento de una empresa que se llama Canacero. Canacero, digo, tratas tú siempre de buscar, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el punto de partida? Y me topo con un socio tuyo, que se llama Canacero, que es la Cámara Nacional del Acero, si no me equivoco. Así es. Y, pues, este señor Alonso Ancira, que, bueno, pues, no sé si sea el mismo, pero, pues, está muy difícil que haya dos, que tuvo ya muchos problemas financieros, quebró empresas, etcétera, en algún momento fue perseguido, fue perseguido por la autoridad, huyó del país, y ahora está en esta empresa, y, pues, parece que esto es tu peor enemigo. Digo, eso estoy leyendo, dice Canacero por competencia ferroviaria. ¿Esto es cierto? No, mira, yo creo que la Cámara del Acero agrupa a algunas de las empresas, precisamente, acereras del país, y, efectivamente, algunas de estas empresas han tenido quejas del servicio ferroviario, de las tarifas, pero son negociaciones privadas, ¿no? Las tarifas se negocian uno a uno, no se negocian con la Cámara, ni se negocian entre varios, sino con cada cliente, cada empresa ferroviaria, negocian las propias tarifas con cada cliente. Todos quisiéramos tarifas más bajas, pero recordemos que las tarifas es el costo por operar, más la utilidad razonable que el ferrocarril debe de tener, ¿no? Entonces, ahí va incluida el costo del diésel, ahí va incluida los altos costos de seguridad que tenemos que invertir los ferrocarriles, ahí va incluido el costo del acero, que se usa tanto precisamente en los ferrocarriles, ahí va incluido todo, mano de obra, etcétera. Entonces, pues, obviamente, quisiéramos bajarlo, sí, todos quisiéramos tarifas más bajas, no nada más en los ferrocarriles, en el autotransporte, a lo mejor también en el precio del acero, quisiéramos que estuviera más barato, en todo, ¿no? Pero no se puede, así nada más por decisión de uno, ni tampoco se puede negociar con una cámara los precios que le vas a dar de tarifas a cada uno de los socios de esa cámara.